Hola amigos, un video super rapidísimo nada más para informarles la nueva figura de Saint Seiya que acaba de salir ayer, esta es de la serie de Van Presto y bueno pues ya nos habían traído unas cuantas piezas, ahora les traemos esta que se trata del nuevo Sea Dragon Canon o Canon de Géminis como muchos lo conocen esta figura salió el día de ayer 27 de marzo del 2022 en un precio bastante baratito, está como en los 1200-1300 yenes, como unos 10-11 dólares más o menos muy baratas son estas piezas y bueno como saben ya han salido unas cuantas, ya salieron dos cabellos dorados, salió Leo, salió Aries, salió Mu y también creo que tres de bronce y bueno pues seguimos con esta saga que aquí ya vamos a ver ahora Canon que va a venir con una pequeña base que en lo personal a mi no me gusta esta base para nada ya le hemos llegado a ver, bueno de hecho este Canon se puede parar sin base, no necesitas la base, sin embargo se las pongo para que lo vean un poquito más que nada me gusta mucho la nueva manera en la que trabajaba en este Canon, se ve muchísimo mejor la base como ven puede ser incluso en la parte de la espalda el cabello se me hace genial, vean como se ve, bastante largo y muy bien hecho, de hecho esto si le pusieran la armadura dorada se vería genial una compatibilidad con los Mid Cloud X, por supuesto que ya se viene también el Canon Mid Cloud X Revival de Géminis por supuesto, no el Cidragón, se viene el Géminis y vamos a ver que tal sale por lo menos bueno pues nos acaban de sorprender con esta que la verdad no lo esperaba, estaba en la tienda y dije bueno pues vamos a ver que hay y apareció este nuevo Canon en cuanto a calidad, me parece, bueno razonable por el precio, imagínense un poquito más de 11 dólares me parece excelente calidad, también el diseño me parece muy bien ahí vamos a tener, bueno pues que es un poco más grande que los otros dorados de hecho me parece un poquitito más grande que los dos que han salido, que ha salido a Yoria y también a Stemo y bueno pues eso sería en cuanto al tamaño, el tamaño es un poquito más largo, se siente un poco mejor no es tan pesado por supuesto y con los detalles, bueno pues vámonos para eso para eso vamos a hacer el cambio de lente y nos regresamos para mostrarles la parte del rostro y bueno amigos pues aquí ya estamos como pueden ver hicieron un buen trabajo le faltan sombras, le faltan colores, le faltan muchas cosas pero en sí es una figura de ese grado así que bueno pues es totalmente aceptable tenemos ahí la parte de la ropa, la vestimenta de Canon también las vendas que tenemos en sus manos que ahorita se las voy a mostrar más a detalle tienen un buen acabado, un finito acabado en la parte de ahí vean aquí, se notan los músculos aunque no hay sombras, por supuesto nada más es el colorido brilla un poquitito de más la figura como pueden ver ahí tiene, goza de un poco más de brillo de hecho el cabello también brilla mucho yo creo que es normal pero bueno ambas manos también están muy bien detalladas no es proceso de perfección pero me parece bastante aceptable la parte de la vestimenta también me parece muy bien tiene un buen efecto como de viento ahí y bueno lo único que no me gustan de estas van prestos es que se necesite la basecita esta que vamos a ver se disimula un poco por el color transparente pero si es verdad se sigue viendo no sé si han visto los demás vídeos que he subido aquí de las demás piezas pero por ejemplo Fenix si traía una base horrible sinceramente con todas las ganas de destrozar la pose de la figura por cierto traje el vídeo de Fenix por ahí si quieren échense una vuelta para verlo y bueno por último vamos a hacer un pequeño close up a la parte del rostro nada más para que vean el impreso de los ojos vamos a notar aquí la diferencia bueno pues aquí si se nota tenemos la cara pintada la boca si tiene un poco de profundidad el coloreado pues es aceptable vamos a decirlo y pues eso sería todo lo que trae nuestra figura muchas gracias por ver este cortito vídeo amigos yo subo en un Rick desde Osaka y bueno si son nuevos aquí en el canal chequense los demás vídeos que les he traído unas muy buenas piezas y las que se vienen en cuanto a Saint Seiya pues ya esperamos a Shiryu el mes que viene también a Casa de Olmedades así que bueno pues eso es todo amigos nos vemos para la próxima me despido desde Osaka, Japón que tengan un excelente inicio de semana bye bye este fue canon de Sea Dragon o de Géminis yo lo conozco más adiós bye bye chau